Hola, soy O'Reilly, aquí estoy con Frank IceHockeyManager9 y luego Salos Eibres. Estamos teniendo un temporadón, aunque las últimas lesiones nos están empezando a complicar y mucho. Estamos terceros de la conferencia, 103 puntos en 76 partidos, igual que Detroit. Vamos a un puntito de Toronto y, eso sí, Ottawa lejos todos de la división. Si es que es nuestra división la que está dominando la temporada, por eso no estamos liderando. Es que es increíble el nivel que está bien. Tenemos un gran nivel defensivo, que es lo que nos está dando la vida, pero ahora venimos en unas lesiones que nos van a complicar en exceso. Somos en conferencia, en liga, en todo, lógicamente. Somos primeros en gols en contra, en gols en contra por partido. Tiros por partidos, tiros en contra por partido. PM, que no sé muy bien lo que es. Anti-Killing, esta power play, que no estamos muy allá. Y en gols terceros, tenemos unos números muy buenos. Lo que pasa es que tenemos la enfermería ahora mismo llena. Llena y ha habido una lesión de las últimas que nos va a complicar mucho. Encima son largas, ¿no? Quitando un caer en breve. Uh, que viene de una larguísima lesión todavía. Uno o dos meses, o sea, a priori no va a jugar más. Sabo, hay una pena porque estaba jugando bien. Hagens, que era el que estaba sustituyéndole. Se ha lesionado también, se ha perdido toda la temporada. Outlund, pues eso, es de una de las más recientes. Pero es que Goood viene desde noviembre. Y Dalin, que ha sido la última. Y se pierde ya la temporada. Clave, absolutamente. Bueno, bien, en febrero se nos lesionó Howard. También, larga, otra acción. Y bueno, otros que se han ido recuperando. Está siendo una pesadilla. Una pesadilla y el problema es que ahora en defensa tenemos un problema. Tengo un roster activo a Anderson. Es que a Anderson no podemos tener un roster activo. Pero es que si no, hay que poner... Un defensa izquierdo, defensa derecho. Y no tienen capacidad. Este es el que más, pero es nuestro defensa top. No puedo, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Es una pena. El otro central derecho, perdón, izquierdo que tenemos de contrato. Sería Sanderson. Que tampoco. Es el que tenemos en el equipo. Es casi el que mejor sería Howard. Que es el que está lesionado. Que encima Howard ha tenido un problema extra deportivo. Que ha puesto el tema de la armonía. Se complica todo de una manera grande. Pero bueno. Que nos quite un poco el bailar. Una pena. Porque estamos poniendo un temporadón. Bueno. Quedan seis partidos. Vamos a moverlos enteros. Son bastantes. Así que no vamos a dilatar mucho más. Empezamos con Otawa. Y Detroit. Dos. Los otros dos. Que están copitando con nosotros. Ya digo que. Tal y como estamos. No es que es nada. Pero bueno. Vamos a ver que. Que podemos hacer. Y les pillamos un poquito mal. Jacob Bryson encima. No está jugando bien. Pero. La defensa. Tiene que jugar. Lo que hay. Y de arriba. Quizá. Que vuelva Kiblet. Podría. Bueno. Warma está jugando mal. Pero Kiblet nos puede dar un poquito más. Es que. Madre mía. Que se haga de. Misiones. Más inoportunas. Ahora. Hemos ganado. Dos. De los tres partidos. Y vamos a ver. Chicas adoptando. Vamos. Putado. El peso. Tirando más. Bien. Sufriendo exclusiones. Para Kizakov. Augusta paradas. 3 a 11 en tiros. Tiremos. un milagrito, aguantar aguantar de mucho están sufriendo bastantes excursiones 7-13, vamos a guardar un poquito el tema de disparos vamos a guardar la protería a ver que nos adelanta 31 de la temporada no estamos liderando nadie en el top de asistencias y goles de hecho lo estábamos con puceos en goles y asistencias queen pero unas pequeñas lesiones les lastraron en esas es ahí que se me han vuelto a aparecer pero tenemos un equipo muy coral con las exclusiones 8-30 y dejando el cuarto hemos liberado ahí estamos liberando ya no podemos liberar ya no podemos liberar más llega el empate esas pérdidas estamos ahora sufriendo bastante de pérdidas aquí a ver si se acaba el cuarto otra pérdida si se están haciendo perder pero con tir más último cuarto 17-29 en tiro superiores hay que dejar jugo con esta excursión clave en defensa 28 es usando su categoría 7-40 estamos con uno menos 50 segundos a 32 segundos ahora no hay portero y en el cuarto uno victorio es el precio victorio del equipo anti-otawa pues hay que seguir soñando con este equipo que a pesar de las canciones de esta temporada está peleando de forma increíble para Darian que últimamente no está muy fino bueno ahora ahora es Detroit Detroit se desinfla un poco de hecho Toronto le está pasando así que bueno vamos a ver hemos hecho una renovación que ha sido la de Kibir Harhu y la de Peterka y yo creo que también ha sido la de Howell pasa que el hombre pues ha bueno el partido entre Detroit va a caerse es que tenemos a bueno lo que podemos hacer es quitar a Sardaria dejar a Gelsma que está jugando de center que juega ya en su posición y volver a meter a Ward y vamos con eso Detroit Detroit nos ha hecho un destrozo nos ha ganado tres partidos nos inaugura el marcador cinco o seis en tiros no lo perdamos aquí lo que se nos da mal nos ha lanzado ocho veces la puerta aquí porque se nos da mal preocupa de cara exclusión vamos a ver si aprovechamos no se me da mal no se me da mal no se me da mal menos. Y no más que ver eso. Ah, y esto. Se debe tener algún tiro más. Anderson, dos minutos. El tercero era de Troy. Bueno, equipo pesadilla, ¿eh? Cuatro victorias en cuatro partidos. Y bueno, una derrota nuevamente de Troy. Que bueno, pues es lo que hay. Esto nos puede complicar un poquito en clasificación. Porque como empleo empezamos con... Es que además empezamos con los de la división. Es que no es la división la fuerte. Y claro, es un problema que nos puede adelantar algún equipo. En este mes ya vamos con igualdad de victorias-derrotas. No, llevamos tres derrotas. Es que llevamos tres derrotas, dos victorias, ¿eh? Cuando estamos haciendo unos números brutales. O sea, se está empezando a ensuciar todo por la división. Porque es que no tenemos plantilla, ¿eh? Que no hay mucho que hacer. Dos defensas derecho. Bueno, tres defensas entre los que están ahora un poco enchufados. Es que demasiado. 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 Anderson... Hay que plantearse. Hay que plantearse cosas. Es que... Está muy, muy verde. Se pone muy, muy verde. No tiene mal rating defensivo. No ha sido mucho un super partido. Vamos a darle confianza. Vamos a darle confianza. Columbus. Bueno, vamos a mantener lo mismo. Y a ver si no funciona. Vamos a ganar los dos partidos. Y a ver si podemos continuar esa racha. ¡Sí! ¡Sí! Son disparos. A ver si tenemos algo. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pino de Boz. Disakoff. Para mi даль. ¡Sí! Sí! ¡Ay! ¡Ahí está! ¿Sí! ¡Ahí está! 2-0 y dejar jugo volando en tiros, acabar el primer cuarto con esa ventaja de 2 goles. Ahora vamos a ver si no. En el cuarto partido, complicamos el partido. A ver si no hay que ver los jugadores que no tienen medidos. Ahora jugada excluido. Tendremos una favor a 3 minutos del final del cuarto. Y bueno, han igualo bastante en disparos. Están ahora apretando. Jugoskinner excluido. Bueno, le han dado a la play. Lo esperamos. En este modo lo esperamos. En el mar que hay el 20 no. Power marca. El empate. Estamos perdiendo claramente esa consistencia defensiva que es lo que nos ha dado la vida. Esas pérdidas. Están intentando chuchar. Quedan 5 minutos. Un mano a mano ahí. Bastante interesante. Lo hemos logrado. Vamos a jugar en superior a estos últimos minutos. Y nos vamos a la prórroga. Vamos a sumar. Pero este partido esperábamos por lo ganar. Cuando veo lesiones sufro. Y ya. El rol de Rosenz. Que creo que da con el final efectivamente. victoria en prórroga. Importante sacar todo. lo que se pueda para tener esa clasificación que nos permita a ver, pues no sé entiendo, creo no sé contra quién jugaría no sé muy bien cómo va el tema o sea que es de la división pero bueno, en la división se pueden clasificar incluso Monreal podrían clasificarse entonces bueno prácticamente toda la conferencia va a ser la división quitando uno, dos, tres entre los ocho primeros bueno, continuamos a ver si Otloan se recupera lo único que vamos a recuperar para final de temporada de momento todavía no está y bueno, vamos a ver si hay unas defensas un poquito flojetes pero bueno, lo que tenemos no puede mucho más y bueno, esto de momento vamos a meter a Sardar en y el Sma bueno, he ganado dos y he perdido uno de San Luis muy tempranero Bryson 4 pensa bueno, vamos al descanso en ventaja bueno, descanso final del primer cuarto dos minutos para Ward dos minutos para Ward nos empatan vamos a ver si me empachamos a la superioridad que es Skinner también es excluido de su casa de Crab Shop de 19 de la temporada bueno, no ha jugado mucho cuatro goles esta temporada defensa y vamos al último cuarto dos goles de ventaja y vamos al descanso pronto encajados tres minutos de último cuarto Tomson que se me ha excluido todavía doce minutos once veinte ahora volver a la actividad de Krebs treinta y tres una temporada un cuarto de Jacobs Anderson con el gol del chaval que estamos está teniendo que jugar ahí por las lesiones buen gol de Kausen bueno, final va a ser una plaza victoria caminándonos ya este final de temporada seis dos victoria nos permite seguir ahí segundos con un puntito más que Toronto Detroit lo dejamos a cuatro pero tiene un partido menos así que bueno quedan dos a nosotros por lo menos a nosotros nos quedan dos partidos bueno parece que Otloom ya está disponible no todavía no está disponible podríamos a lo mejor es posible que podríamos forzarlo y bueno esto sigue igual pero tenemos mismo equipo básicamente justitos defensas un poquito a Kausens lógicamente y los rangers perdimos uno cero bueno fue de los dos este fue yo creo en un momento nos pilló algo raro que fue uno cero alguna lesión raro uno cero solo Kofa Anderson excluido Favro Favro estaremos en igualdad bueno adelantan los liria rangers Harjo excluido con demasiadas exclusiones por su parte también vamos cayendo al primer cuarto le hacen disparos pasos patín estamos en los pobres de todo el mundo los defensores se están animando a meter gol y eso también cuenta vamos 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 adelante saludo en el final del segundo cuarto y Kovic solo siete goles sin tier de discreta esa marca para el final del cuarto de uno treinta y uno Kofsen conceso que es el quinto gol nada más sacar de cien nos la hecha entre dos que las llegar con dos golitos al último cuarto hubiera estado bastante bien como son dos minutos quedan seis veinticinco podemos perder los balones el segundo reportero al cuarto de Krebs a punto del final cuatro dos otra buena victoria casi casi asegurando ya seis segundo puesto bueno de hecho ahora mismo con un partido más estamos a un punto de Ottawa un puntito de Ottawa poder tener factor cancha también ahora sí yo creo que Outlun ya va a volver de hecho hay que ponerlo ya en el roster activo o hacer algo con él porque está lesionado esto que nos puede hacer es que potan pop no estamos contando nada con él que ha caído en la previsión de potencial de habilidad bastante bueno jugar no está muy fino igual que los dos defensas pero bueno está un 80 aún pero bueno vamos a ponerlo vamos a hacer cambio y vamos con el último partido de la liga regular Toronto y ojo con este partido ojo con este partido segundo puesto en liza segundo puesto en liza nada más y nada menos nos ganaron hemos ganado dos y hemos perdido uno bastantes goles obviamente cuando fuera un poquito más Sardarian y no quedando bastante la cama 3 y ya se ha ayudado bueno siempre los de final de temporada y un poco más de relaje que te estás jugando la plaza como puede ser relas vamos achuchando ahí 15 10 en tiros bueno 0 en el primer cuarto están apretando están tirando más ya para empatar para empatar un poquito más un poquito más que contra echada bastantes ocasiones 39 23 en tiros dos goles de ventaja de cara al último cuarto pero rápidamente en un minuto nos hacen un gol que abre el partido nuevamente suelen ser partidos de bastantes goles empate empate un minuto 05 vamos a la prórroga vamos a jugar en superioridad 1 34 voy a poner ese balón ahí por la espalda y hay igualdad nuevamente y ahora en los octavos queda toronto ahí Skaret ahí va Outlund vuelve ahí tras la lesión y hace el gol de Outlund toronto para Skaret y yo creo ah no ahí que no sé cómo va esto creo que si ahora falle esto se acabaría falleado efectivamente no se lanza el último no sé por qué pero bueno victoria importante porque mantenemos plaza y bueno pues 500 de Matthews contra nosotros vamos a que termine pero bueno esa ventaja y bueno al final nos hemos quedado ah bueno nos hemos jugado aún Ottawa y ya están cerradas las clasificaciones de esta gran temporada que hemos hecho y por la que hemos quedado pues eso segundos en división 28 11 27 13 bueno números parejos en casa afuera bastante fuerte fuera aún y segundos en conferencia y segundos en libre así que así que bueno vamos a ir a esos playoff esta lista pues obviamente estos 1 o 2 meses 2 o 3 meses pues no vamos a poder recuperar a nadie estamos peleando y estamos jugando con Anderson y donde no tiene malos números a pesar de lo justito que está y hace partidos bastante decentes este de aquí obviamente no va a mantener esa regularidad así que nada nada lo vamos a dejar aquí volveremos para los playoff y a ver hasta dónde podemos llegar que va a ser interesante lo que tenemos por delante en la temporada en la que yo creo que ya por fin somos contendientes no pena esto a ver si vamos mejorándolo en la seguridad laboral una afición está contentísima lógicamente ganar a Toronto le ha gustado pero bueno la seguridad laboral bueno bueno y hay cositas que todavía parece que no gustan del todo pero bueno no de que nada vamos a ir dejando por aquí volvemos para los playoff hasta luego vamos a ver vamos a ver